El orangután de Borneo es una de las tres especies de orangutanes que existen en el mundo, y está clasificado como en peligro crítico de extinción. La principal amenaza que enfrenta esta especie es la pérdida de su hábitat debido a la deforestación, la expansión agrícola y la explotación forestal. Además, los orangutanes de Borneo también enfrentan la caza furtiva y el comercio ilegal de animales, ya que son considerados como mascotas o utilizados en la medicina tradicional. La fragmentación de su hábitat también ha provocado que las poblaciones de orangutanes de Borneo estén aisladas unas de otras, lo que aumenta el riesgo de endogamia y reduce la carga genética. A pesar de los esfuerzos de conservación, como la creación de áreas protegidas y la implementación de programas de rehabilitación y liberación de orangutanes en la naturaleza, la situación de orangután de Borneo sigue siendo crítica. La deforestación y la pérdida de hábitat siguen siendo los principales desafíos a los que se enfrentan a estas especies.